Oigan, ¿quiénes de ustedes tuvo una relación, pero ya no están en esa relación? Es decir, al final del día, ustedes prefirieron, acuérdense el título que estamos trabajando hoy, más vale sola, es muy fuerte, más vale sola que mal acompañado. Cuidadito, cuidadito, porque eso tiene que ver con la profecía autocumplida y es lo que les voy a explicar. A ver, ¿quiénes de ustedes tuvieron una relación, pero en este momento, o ya están solas, o aunque esté la pareja, ya, pues ahí está, sí, ahí está, pero que haga su vida, y yo hago la mía? Eso significa, más vale sola que mal acompañada. ¿Por qué, Emeterio? Bueno, porque resulta que esa condición que estoy compartiendo, esa condición de estuve en una relación, pero ahora ya, él por su lado y yo por mi lado, o desde el principio, a nivel inconsciente, lo que sí era la experiencia de la madre soltera, la mamá soltera. Son características, son variantes, son variantes, y todas ellas están relacionadas con la figura del padre. A ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, Emeterio? Les dije, les dije, espero que no les vaya a cargar la mano, espero, confío, pero... Ay, hasta yo mismo lo dudé al principio, dije, no, capaz sí, sí les cargo la mano. Por eso, miren, la mujer que no está con pareja, sucede lo siguiente, hay un cambio muy fuerte en su energía. Otra vez, las mujeres que no están con una pareja, o las mujeres solteras, cambian muy fuerte su energía. ¿En qué sentido, Emeterio? Dice María, yo voy para 13 años, Emeterio. Sola, más vale solo. Pues sí, es lo que digo, María. Ahí les va. Nuevamente, entonces, cuando una mujer está sola, cambia su energía. Y entonces, si tiene hijos, va a ocurrir lo siguiente. Su energía, la energía de madre, la energía femenina, la va a reducir y va a incrementar su energía masculina. ¿Por qué, Emeterio? Por una razón. Porque la mamá, la mamá soltera, entonces, y aunque esté la persona al lado, pero si no acciona, si no mueve un dedo, la mujer va a hacer ese cambio energético. Su energía femenina, su energía femenina, la va a reducir y la energía masculina la va a incrementar. ¿Hacia dónde? Déjenle explico. Porque de esa manera, es como la mujer va a entrar en un rol, ojo, va a entrar en un rol, para el inconsciente así funciona, va a entrar en un rol, no tanto de energía femenina, sino más bien va a entrar en un rol de energía masculina. Y ese rol de energía masculina está relacionado con el proveer, el proveer, así funciona esto. Entonces, mamá tiene que salir, tiene que ir a dominar al dinosaurio, para poder traer el alimento que dé el sustento a los hijos. Pero esa actitud, desde el inconsciente, este es un tema del inconsciente. Para el inconsciente, la mujer cambia esa dinámica energética. Entonces, por eso es que la mujer que está sola, o la madre soltera, desea, cambia esa dinámica de energía. Sale más la energía masculina para proveer. ¿Por qué? Porque está en juego la integridad de los hijos. Y por esa razón, justamente por esa razón, mujeres exitosas, yo se los he comentado aquí, mujeres que aprenden a abrirse paso en la vida, mujeres que aprenden a solucionar, incluso con más habilidad, con mayor prontitud, el tema económico, el tema material, por encima incluso de su pareja, generalmente esa mujer en esa área es más exitosa. ¿Y eso qué significa? Ahí les va, ahí les va. Con todo respeto lo digo. Mujer exitosa significa que el hombre, si están con la pareja, si la mujer logra ser muy hábil para generar esos recursos económicos, para poder moverse en esos ámbitos de trabajo, entonces lo que va a ocurrir es que la mujer generalmente incrementa su energía masculina, porque es de proveer, es de moverse, es de concretar, pero ahí ocurre algo misterioso que ahora tiene una explicación. Bueno, el hombre, en lugar de ponerse en esa dinámica, decir, sí, los dos vamos a sentarle así, no, ¿cómo que no, material? No, no funciona así, ¿cómo que no? No, el hombre, pues ya ven cómo son los hombres, ustedes también. El hombre, en lugar de entrar con esa dinámica, el hombre también mueve su energía. Y entonces, en lugar de incrementar su energía, su energía masculina de proveedor, más bien ahí lo que hace es, a la inversa, va a mover la energía, la energía femenina en él. Y entonces se va a volver más pasivo, se va a volver más cauteloso. Hombre, ¿para qué tanto, dirá? ¿Para qué tanto, tanto? No, no, no. Con poquito que uno tenga suficiente, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí, por esa razón, mujeres exitosas o mujeres que han aprendido el arte de generar esos recursos económicos, tienen, si es que la tienen, tienen a una pareja que generalmente se les dificulta o se les dificultará emprender. Tienen parejas que no se les da el tema, el tema del éxito, no se les da el tema económico, no se les da el tema de generar dinero. Esto casi, casi es ley. Hombre, estos ojos que traigo aquí y estas orejas que traigo acá, no las traigo de adorno. En las consultas, casi todos los días, me encuentro con casos como estos. Mujeres que han aprendido el arte de salir adelante, de resolver, de concretar, y en el caso de que si tienen pareja, las parejas se van, se van achicando. ¡Qué raro! Por eso, o sea, para el inconsciente no es raro. Y entonces, por eso, en este caso, las mujeres empiezan a tomar más decisiones. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y entre más, entre en ese rol la mujer, el hombre se hace más pequeño y más pequeño. Y yo, pero qué maravilloso es entenderlo. Digo, es todo un tema, es todo un tema cuando ustedes mujeres lo viven sin conciencia, sin comprender. Entonces dirán, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué?